La historia de Nietzsche que uno en realidad no conquista su libertad hasta que no pierde el sentido del ridículo propio entonces llegado a cierto momento ya en que uno ya digo conjura su propio ridículo pues me he metido a cantar y no sé cómo lo hago ni tampoco creo que sea demasiado importante para mí entonces vamos a cantar dos canciones porque claro la sensación que da cuando uno publica un libro como este es que es como de una etapa que se ha cerrado ya uno de pronto se ha convertido en un poeta del que se hacen obras completas y entonces eso hay que conjurarlo de alguna manera y una de las maneras pues es seguir haciendo cosas ¿no? y entonces pues ahora últimamente estoy más dedicado a esto de la de las canciones ¿no? tengo algunas ya preparadas y voy a presentar un par de ellas aquí es una que la voy a tocar sola y yo solo y las otras pues vendrán mis esclavos Eduardo y José Luis González Vera pues a acompañarme la primera canción que yo escribí no es exactamente esta pero podría haber sido es una canción que trata sobre que porque porque no sé de qué hacer canciones esta es la canción que me encargaste una noche de luna y frenesí perdón por la tardanza es que he estado liado con el seto del jardín no es sin duda la mejor de mis canciones no llega a ser no llega a ser ni apenas del montón no hay trágicos amores ni traiciones ni una triste o profunda reflexión descarte canta autores y tenores el flamenco es mucho arte para mí tampoco me salía el heavy metal ni el tango el rap la rumba ni el chotis esta es la canción que me encargaste si no es de tu agrado tírala tampoco me ha salido un estribillo pues la remato con un tralará 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 Gracias. 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 Damos por concluido el concierto, recital de esta noche. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a la Diputación, a José Mesa y a tantas personas que han hecho posible que estemos aquí. Y vosotros podéis dejar de tocar porque a mí no sé qué te va a costar. Gracias.